Subir al Everest a pasear, salir de botellón por la ciudad, en cuatro por cuatro, ir a por el pan y del petróleo a abusar. Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo, cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo. No es lo mismo verde que amarillo, las macrogranjas crecen a borrillo, olas de plástico surfear sin la capa de ozono, el sol brilla más. Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo, cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo. Pide todo por mensajería, dale al aire con alegría. Envolver la fruta siempre es mejor, voy a cazar leones sin temor. Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo, cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo. Hoy la selva hay que asfaltar, dejemos los residuos en el mar, en el bosque ante un chuletón. Y a todos lados viaja en avión. Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo. Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo. Gastar recursos así, sin ton y son, nos llevará directos a la extinción. Recuerda que esto no es ciencia ficción, ni que solo en tu mano está la solución. Hay un planeta que hay que cuidar, ser responsable, te vas a apoyar. Cargarse el mundo, cargarse el mundo, cargarse el mundo. Tantes formas, tantes formas, cargarse el mundo.